hola muy buenas tardes buenas tardes a toda esa gente bonita toda esa gente que nos sigue siempre a través de la plataforma de youtube este es el vídeo número 2 aquí de la casa que estamos en este momento aquí anunciando para cada uno de ustedes aquí como pueden notar aquí adentro de lo que es ya adentro de la habitación esta es la sala verdad donde se encuentra ya como pueden ver todas las parejas todas las paredes tiene un acabado ya afinado verdad repellado y acabado y aún afinado para ponerles el color que a ustedes les agrade ahí está como pueden ver esa es la estructura que tiene esta es la estructura que tiene encima seguro aquí no se pasa al agua tiene está nuevo toda la estructura que tiene buenos polines el hierro en excelentes condiciones la lámina verdad toda en excelentes condiciones tiene aquí se se divide en dos cuartos verdad ahí está la entrada de un cuarto otro que está aquí y el que hemos hecho nosotros verdad para poderles mostrar a ustedes aquí donde está esta figura donde se pensaba hacer tipo bar verdad aquí como pueden ver son dos puertas tres puertas las que tiene de salida esta es lo de enfrente de todo lo que es la casa ahí están las puertas con balcones ahí está el piso ya solo de ponerle el piso que a ustedes les parezca el color verdad o lo que ustedes le quieran poner bien sea de madera hule o lo que ustedes les agrade verdad cerámica o lo que aquí el que quiera comprar verdad aquí vamos a estar nosotros el precio de ella está pidiendo 68 mil dólares es el precio que está pidiendo aquí por esta casa aquí el que está pidiendo aquí por esta casa aquí el propietario de ella como pueden ustedes notar aquí hay con permiso vamos a estar aquí mire este es un cuarto este es un cuarto ya está acabado ya está ya tiene pintura verdad esta puerta esta puerta que tiene esta que vemos aquí al en este costado es un clóset que tienen allí para guardar cualquier cualquier cosa importante que ustedes tengan ahí está esa puerta es un clóset verdad donde se está haciendo al otro lado era donde se se al otro lado de ese clóset era donde se planeaba tener donde donde poder tener lo que era este este para hacer la poza verdad donde se donde se iba a hacer el baño lavable esto es lo que estamos aquí mostrándoles a ustedes este es el cuarto número uno aquí vamos a a ponerlos aquí en el cuarto número dos son dos cuartos los que tiene verdad aquí ya tiene otro otro color como pueden ver verdad ya está todo lo que es en adentro en el interior de la de la casa todo ya está repellado estos son los colores que le dieron las personas verdad que habitaban aquí pero pues ustedes pueden darle cualquier color ahí está bien cerrado hasta arriba por si alguien por si alguien verdad el propietario que la va a comprar la quieren encielar allí como pueden ver esto está adecuado porque todo eso ya se cerró hasta arriba el encielado sería hasta donde están los los polines de ahí se tomaría la 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 medida verdad para poder tomarle la estructura lo que es los polines aquí en lo que es la en el cuarto número dos aquí adentro de lo que es la la casa verdad este es el este es el cuarto verdad no tienen puerta aquí adentro aquí pues se le deja al criterio de la persona que quiera hacerse de estos servicios como pueden ver miren las vigas son todas de estructuras metálicas verdad es una estructura metálica pero en excelentes condiciones muy buena en buenas condiciones en perfectas condiciones podemos decir porque como pueden ver está todo nuevo verdad aquí pues lo único que tienen que hacer es llamar al número de teléfono al 63 08 25 57 donde les vamos a estar dando toda la respuesta a todas las preguntas que ustedes quieran y necesiten verdad sobre de este de este bonito de esta bonita casa que se está vendiendo miren aquí tiene cuarto esta ventana hacia a la calle que va aquí allá para lo que es la notificación san antonio ya para lo que era antes se llamaba el mono aquí y ahora después le dicen el calvario así hay esa calle que vaya la que va a dar a esa a esa a ese lugar ahí está ahí está todo miren así se encuentra el piso nuevo porque pues esto a mí me consta porque yo estuve trabajando en lo que es el trabajo verdad de él así está miren esto es parte de lo que se iba a hacer de lo que es la cocina este que estamos aquí en este momento mostrándole este era lo que se había dedicado aquí esta parte de aquí era donde se había dedicado que se iba a hacer se iba a poner aquí para lo que era un bar verdad aquí esto con presencia y salida aquí a la calle verdad allá a lo que es la casa lo que es la calle amplia adoquinada así de que ahí está así como pueden ver todo está hasta arriba los colines miren como pueden ver la selladura que tiene es algo que está en excelentes condiciones hasta arriba aquí adentro pues es diferente verdad debido a que aquí se le puede es donde uno puede hacer este como dijo el mexicano cualquier vicky mao para poder este para poder este hacer cualquier clase de ensilado que ustedes quieran hacer o si así lo quieren verdad aquí en este lugar era donde estaba una panadería miren ahí está donde estaba una panadería miren ahí está donde estaba donde se iba a hacer este donde está toda esta ventana para hacer lo que era un bar también se puede hacer lo que es una una cocina aquí está la puerta la tercera puerta verdad que estamos en este momento aquí mostrándoles a ustedes este este lugar que está aquí es donde está verdad el el clóset que solamente allá por por dentro de este de donde estamos era donde se podía hacer verdad la lo que es donde está el clóset para meterse para guardar cualquier cosa de importancia este aquí es donde estaba destinado para hacerse la tina del baño para hacerse la tina para donde estaba para para lo que era para bañarse la tina y la taza del baño en este lugar era donde se iba se iba a acomodar verdad pero ahora se por eso no se ha arrepellado en este en este sector debido a que aquí estaba es serán los pensamientos verdad que habían para poder realizar aquí hacer sacar tubería para afuera y hacer las fosas allá a lo que es en el exterior de la casa porque aquí este era donde se iban a donde se iban a ubicar lo que era la tina y lo que era la taza del baño lavable verdad para hacer allá afuera lo que es este lo que eso es el set para eso estaba destinado pero pues ahora pues queremos nosotros aquí este es el vídeo número dos para poderle mostrar a ustedes verdad ahí están así está la así está de amplia la sala aquí lo que es esta parte y esta parte de aquí de afuera verdad era donde estaba destinado donde se iba a hacer lo que era la cocina así es de que aquí le damos una idea necesaria a cada uno de ustedes ahí están las puertas en buenas condiciones verdad ahí se pueden pintar como ustedes del color que a ustedes les guste tienen balcón se pueden cerrar los balcones y dejar las hojas abiertas para que de entre el aire 22 filas miren para que pueda ventilar el aire suficiente es lo que tiene aquí en frente de esta casa que estamos hoy aquí anunciándoles ustedes 68 mil es el precio verdad que están pidiendo es el precio que están pidiendo por ella el terreno tiene 20 metros por 21 metros en la longitud que está pidiendo las escrituras están limpias nunca se han utilizado en ningún en ningún negocio en ningún no han estado nunca embargadas verdad es una aclaración que les hacemos a ustedes no han estado embargados no están nunca han sido desde que salió del propietario aquí están limpias al cien por ciento de el propietario de que las tiene y entonces así al cien por ciento verdad es como él puede decidir es como él puede decidir de lo que se está anunciando y se está llevando ahí están todas esas ventanas todo aquí lo que es enfrente de la casa esta estructura que tiene por enfrente así está cerrada así es de que cualquier pregunta que ustedes tengan pueden llamar a mi número de teléfono que es el 63 08 25 57 así les dejamos este vídeo mi gente siempre pidiéndoles de favor que nos ayuden a compartir este vídeo que nos ayuden suscribiéndose al canal compartiendo este vídeo con sus amigos a lo mejor alguien anda buscando una bonita casa aquí está disponible para ustedes aquí estamos bendiciones para todos y que dios los bendiga